ay dios mío ya estoy cansado de este trabajo tú cómo te sientes la verdad igual tú te sientes igual que pasa que pasa en un verso para una canción no más que humilde opinión no dice mi 45 con mi pistola fajada el cinto dos cargadores pero como se escucha esa parte de la mano parece que está quedando bien el verso si está quedando bien el verso ok se escucha muy bueno lo va a ser quedando la viada tú crees que te va a cantar ay diosito santo canta mejor una noche eso es lo que salen la noche que le hacen ay diosito santo solo pido que me traten con respeto eso es algo que les voy a agradecer tengan claro lo que das eso recibes no me busques no se van a sorprender ahora dicen que soy mal agradecido solamente quiero hacer las cosas bien desde plebe me tocó ser aguerrido y bendito sea mi dios sigo ancien padrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no más me ven la humildad no es algo que yo les presumo pero tengo claro que quiere decir por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano pa sobresalir muchos hablan sin pensar en consecuencias me critican porque a pie ya no me ven si supiera si supiera que antes de traer zapatos muchas veces los pies me los espiné madrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no más me ven así no así no muy temprano se oye cantar un gallo en el corral una vaca pinta lechera se oye bramar un caballo a la sana en su silla le cuelga el borral un machete afilado desviando veredas pa pasar voy forjando una nueva ruta para llegar porque hay rechazos prohibidos donde no puedo pisar le confirmo mi nombre y apodo para continuar soy Emiliano Sánchez madueño ranchero de mas parto leña para el comal solamente pa cenar unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal un sombrero sin x del lado me acompaña cerca riva las cañas durando primo pa que vayan y digan ay heavily me 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 Mi familia tendrán mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Pero después de aquel asunto el río me fue a bañar Demontado, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por nobre y audaz Arruz Duño, tombo montañas y les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Arruz Duño, tombo montañas y les hablan mal Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra amor no la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra amor no la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Dice mi orgullo Dice mi orgullo Con orgullo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente Mala leche Que no más andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa Los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Fuido! Corto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa Los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metanselo en la cabeza Más 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 En el camino me encontré Aquel cabrón que me engoló Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando un niño por jodido Me negaron un favor Ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayos yo me alejo No me gustan falsedades Y un camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Y puro al final Por mí ese viejo Para que vaya ¡Viva! ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que conté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor próceré Ah, como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Serja Vega Los cadetes Y cachorros La capela Se escuchaba Se andaba Contento Arturo El día que sea Buernabaca México En Acapulco Se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante Le era el barba Cierra, puertos, valles O ciudades Trabajaba Como el señor De los mares Fue nombrado Por los barcos Que llegaba Por el agua Por la tierra Por el aire Coronaba Desde abajo Traía un polvo Colombiano Fue de aquí Lo atonelaba Bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre El perduro En aviones Boludos Carros de lujo Y caravanas El menor De los hermanos Ya lo esperaba Allá en la palma Vista, ranchos Calles De terracería Recorría Este si sabía Para que era El dinero Por eso Lo repartía El recodo Juan Gabriel Joan Sebastián En su sala De etiqueta Era el traje Y un calzado Marca Mauri El pisaba Extranjeras Damas De televisoras Y modelos De revista Los artistas Y los grandes Personajes Pa' saludar La cianfila Ondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importó Dar la vida No toleró Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre El fortuno Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera y enemigo del desmadre A los que le vienen a chingar a su madre Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver, pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tú aquí toda Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos Y no somos No gano nada contra tarde convencente si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Hoy tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes Y si el agua que tienes Y si el agua que tienes Y si el agua ya te hayan Y si el agua que tienes No puedo reforzar Y si el agua que tienes Y no te hagas No gano nada con tratar de convencerte si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor, sobran los motivos dice la razón Agarra tu camino por favor, sobran los motivos dice la razón Agarra tu camino por favor, sobran los motivos dice la razón Agarra tu camino por favor, sobran los motivos dice la razón Agarra tu camino por favor, sobran los motivos dice la razón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.